Van a renovar la fe, muchas de estas feligresías que día a día, año tras año, visitan a la Madre de Dios en la vocación a la Virgen María de Coromoto. Vemos en estos momentos como el Presidente de la República está saludando a este pueblo que se ha golpado.